Bueno, aquí estamos columpiándonos. ¿Por qué nos columpiamos hoy? Pues no lo sé muy bien, porque queremos que vean ustedes el especial del 23 de abril, Día de la Comunidad. Sí, señor. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Vamos a ver unos columpios, unos columpios y comuneros columpiados. Comuneros columpiados. Próximo martes, no sé cómo lo llamaremos, pero... De la muerte y la vida. De la muerte y la vida les vamos a hablar, no se lo pierdan. En historietas. De Segovia. ¿Cómo mola Segovia? Muchísimo. ¿Y los columpios? Bueno, esto hay que darle bien, ¿eh? Hay que darle bien. Ahí, ahí, ahí.